You gotta get up every morning Oh, hard in the city Big Bob's getting paid Yo, Pash You been trippin' on them hoes 20 y 30 Lo tengo por venta Pero este es potente, solo he-fi a 60 Tanta money y la prenda, ojalá que no lo ofenda Yo me voy a morir one honey Aunque me muera a los 90 Yo solo quiero paya, yo pa' ser pila de problema Muchos envidiosos, muchos me tenían tema Todo está diferente y esos mismos me respetan Una rubia en shi, KPP, 5 estrellas 20 y 30 Tambor de 50, aunque corra como el treta La bala a ti te penetra Lipo pa'l verano, to' mi cuero está muñeca 250 invertido en cada muñeca Un rolly check Foreign check Una pistola extranjera, yo la llamo Foreign tech, le di kilo de mentira Ahora estamos cobrando el check A mi no me tengas para la 40, ten el respect Dile a Manuelito que no hable de mi Que le lleno de hoyo la camisa de Amiri Ustedes to' son fanaticos mío No queeris Eso es talia en to' los lados Me los mamas son trillis Get that bag, buscate el rey de la city No tengas hablando mierda When y'all be on my jimmy Que cuando ella no responde She be blowin' on my glizzy Big body bands when we runnin' a strip Si no me conoces, keep my name on your lip Yo no tengo pana, tengo saco de clips Y todo esto lleno Cause I be with the shits Now just wait for the flip 20 y 30 Lo tengo por venta Pero este es potente Solo y'fi a 60 No da' money y la prenda Ojalá que no lo ofenda Yo me voy a morir one hand Y aunque me muera a los 90 Yo solo quiero paya Yo pa' hacer pile' problemas Muchos envidiosos Muchos me tenían demas Todo está diferente Y eso mismo me respetan Una rubia and she keep it peace 5 estrellas Ella solo quiere besos y flores y a mi Ese culo no le caben los jeans Todo ocupado getting money whenever she wanna see Me voy a ser rico Me voy a morir tratando como fake Ella pregunta si la quiero Yo la quiero ver de nuevo Con una ficha yo gané el juego Nigga Capicoa Si ella te quiere pero quiere cambiarte Ese no es la tuya Tira pulla, tira pulla Y siguen tirando pulla Tenés que levantarte y salí a buscar lo tuyo Desde temprano getting money No comí ni desayuno If my brother want some money De una vez yo lo involucro Y me cerraron to' la cuenta Porque me sabía los trucos 20 y 30 No te lo fue metas No me 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 metas Yo solo quiero paya Yo pa' hacer pile' problemas No me metas No me metas Todo está diferente Y eso mismo me respetan Una rubia and she keep it peace 5 estrellas No me metas No me metas Eso es lo menos No me metas Y qué manera También behövends Gracias por ver el video.